Bienvenida amada iglesia, le invitamos que se pongan en pie hoy en este día Cuentos puedan un gran aplauso a nuestro Rey, amén Porque somos libres en el nombre de Jesús Espíritu Santo eres bienvenido aquí con nosotros Acompáñenos con sus palmas Te honramos Señor Lucha con nosotros, a nuestro lado está Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Llevas nuestras ganas, nos libras del mal Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Viviré, no moriré, por el poder de su nombre Que vive en mí, solo en el fin, solo en Jesús Solo en Jesús Llevas nuestras cadres, nos libras del mal Suya es la victoria, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Viviré, no nos moverán Viviré, no moriré Es un hombre que vive, su familia Viviré, sólo en Jesús Viviré, viviré Por el poder de mi amor Que sano soy solo en Jesús ¿Cuántos son sanos en el nombre de Jesús? Amén, acompáñenme con sus palmas Porque Él es por nosotros Él gana nuestras victorias No hay nadie como tu Señor Dios es por nosotros Vence en las tinieblas Su reino establece No será movido Cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros Vence en las tinieblas No será movido Cae el enemigo Dios es por nosotros Dios es por nosotros Vence en las tinieblas Su reino establece Cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Declaro que sano soy Solo en Jesús Viviré, no moriré Viviré, no moriré Dios es por nosotros Y yo lo gritaré, no moriré Y yo lo gritaré, no moriré Dios es por nosotros Es en las tinieblas Y yo lo gritaré, no moriré 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 Yo lo gritaré, no moriré Dios es por nosotros Dios es por nosotros Vence en las tinieblas Su reino establece En tu nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Oh sí Señor Hay victoria en tu nombre Jesús Hay sanidad en tu nombre Al que está sentado en el trono Te anhelamos Señor Estamos aquí en esta mañana Para adorarte y exaltar Tu nombre Jesús Te anhelamos Señor Te anhelamos Oh Señor Podemos estar pasando lo que sea Pero sabemos que tú estás ahí Mi Dios Mi Dios Oh Dios Caminaré por el fuego Caminaré por el fuego Y por la oscuridad Caminaré por las aguas Y no me vencerán Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Solo en el trono está Solo en el trono está Caminaré en tus promesas Y en tu victoria Y en tu victoria andaré Caminaré con tus fuerzas Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Él puede Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Glorioso Victorioso Victorioso Soberano Dios En el trono está Los En el trono está Infinito Magnífico Soberano Dios En el trono está issements En el trono está Glorioso Soberano Dios En el trono está infinito Soberano Dios Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Glorioso Soberano Dios En el trono está Infinito Magnífico Magnífico Soberano Soberano Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por si Señor Pues solo Dios En el trono está Tú estás en el trono Señor Oh Señor Espíritu Santo Hoy los rendimos Ante tu presencia Señor Porque sabemos Que no hay lugar Más alto Pero estar a tus pies Padre Tremelo Tremelo Oh quiero permanecer Aquí contigo Tremelo Quiero permanecer aquí contigo A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me pueda señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Y hoy me postro A adorarte No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Yo a tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me pueda señalar Me perdonaste Me acercaste Me acercaste Me acercaste A tu presencia Y hoy me acercaste Y hoy me postro A adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Señor No hay lugar Más alto Más alto Más alto Más alto Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Mostrado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí Postrado A tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí A los pies De Cristo Y aquí, y aquí permaneceré aquí contigo Señor A tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo Oh aquí Dios, y aquí permaneceré postado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies no hay lugar Oh sí Señor, que estar a tus pies Señor No hay lugar Señor, más alto Oh queremos más de ti mi Dios Queremos más de tu presencia Te anhelamos, te anhelamos Señor Quiero permaneceré aquí contigo mi Dios No hay lugar que prefiera estar, más que aquí contigo mi Dios Me rindo toda a ti Señor Oh Dios los rindimos ante tu presencia Ante ti, al que dio su vida a la cruz por nosotros Al que dio todo por nosotros Ese amor, ese amor, ese amor tan profundo Oh Señor, oh Señor, oh Señor Te anhelamos, te deseamos Señor Te deseamos Señor, oh Señor Ese amor, ese amor, ese amor que nunca falla Ese amor que siempre está ahí con nosotros Que nunca deja a su hijo abandonado Al que dio sanidad Al que dio sanidad Al que da libertad Dios Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Aquí Permaneceré A los pies De Cristo Oh aquí Dios Aquí Permaneceré Sí Señor Postrado A tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí A los pies De Cristo No hay local Más alto Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Dios Gracias Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Dios le bendiga iglesia Esta mañana Queremos hacer algo muy especial Que hacemos cada domingo Principio de mes Y es algo que Para mí Me da alegría Pero más agradecimiento Por lo que Cristo Jesús Hizo en la cruz del Calvario Celebraremos en esta mañana La cena del Señor La última cena Que Jesús estuvo en la mesa Junto con sus discípulos Antes de ser traicionado Él ya sabiendo Quien lo iba a traicionar Continuó Compartiendo la cena Con esos discípulos Y es lo que queremos hacer En esta mañana Si usted Es bautizado Y si usted Está en plena comunión Con el Señor Siéntase libre En participar Si usted No es miembro De esta iglesia Pero está en comunión Con el Señor Yo le invito A que participe Ahora Antes de que usted Tome asiento O se quede en pie Si usted Si dentro de usted Hay algo Que lo está deteniendo Que le puede decir No puedes participar Porque hiciste esto Hiciste lo otro Hiciste lo otro Ahora es el momento En el que usted Puede inclinar su rostro Hablar con el Padre Y si hay algo Que lo está deteniéndolo Presénteselo a Dios Él en su infinita misericordia Está presto Para escuchar su voz Si usted Será partícipe De la cena del Señor En esta mañana Yo le pido Que se quede Sobre sus pies Y si usted Si usted opta Por no participar Yo le pido Que tome asiento De esa manera Los ancianos Y servidores De esta iglesia Sabrán a quienes Darles la cena del Señor Los elementos Pueden comenzar Pueden comenzar a distribuir Los elementos de la cena Y mientras Quiero darle lectura A un pasaje Bueno unos cuantos pasajes Lucas capítulo 22 Capítulo 14 Versos Capítulo 22 Versos del 14 Al 18 Dice Cuando llegó la hora Jesús y sus apóstoles Se sentaron a la mesa Entonces le dijo He tenido muchísimo deseo De comer esta Pascua Con ustedes Antes de padecer Pues le digo Que no volveré A comerla Hasta que tenga Su pleno cumplimiento En el reino de Dios Luego tomó la copa Dio gracias Y dijo Tomen esto Y repártanlo Entre ustedes Les digo Que no volveré A beber De la fruta De la vida Hasta que venga El reino de Dios Primera de Corintios Capítulo 11 Y ponga atención A lo siguiente Capítulo 11 Verso 27 Al 32 Por eso Si una persona Y esta es la traducción Al lenguaje actual Por eso Si una persona Come del pan O bebe de la copa Del Señor Jesucristo Sin darle La debida importancia Wow Por eso Si una persona Come del pan O bebe de la copa Del Señor Jesucristo Sin darle Debida importancia Peca en contra Del cuerpo Y de la sangre De Jesucristo Por lo tanto Por lo tanto Antes de comer Del pan Y beber De la copa Cada uno Debe de preguntarse Si está Actuando bien O mal Porque Dios Va a castigar Al que coma Del pan Y beba De la copa Sin darse cuenta De que se trata Del cuerpo De Cristo Por eso Algunos de ustedes Están débiles O enfermos Y otros Ya han muerto El Señor Jesucristo Se fija En nuestra Conducta Él nos corrige Para que aprendamos Y para así No Para que así No tengamos Que ser castigados Junto con la gente De este mundo Que no creen Si pensamos Bien Lo que hacemos No seremos Castigados Palabra Del Señor Todos Tienen El pan Todos Tienen La copa Amén Oremos Y presentémosle Señor Padre Señor Jesús Dios Amado Nos acercamos Ante tu presencia Para darte Honra Gloria Alabanza Y adoración Que solo Tú mereces Presentando Mi Dios Amado Estos elementos Que Señor Tenemos En nuestras manos Recordando Lo que hiciste En la cruz Del Calvario Fuiste Traicionado Pero Fuiste Crucificado Y lo hiciste Por todos Los que estamos Señor En este lugar En esta hora Gracias 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 por darte Por nosotros Gracias por Entregar Tu vida Por nuestros Pecados Que muchas Veces Tomamos en vano Ese sacrificio Perdónanos Perdónanos Por ello Pero ahora Señor Nos acercamos Señor Dándote La honra Dándote La gloria Que solo es Y puede ser Para ti En el nombre De Jesús Oramos Primera de Corintios Capítulo 11 Verso 23 Dice Lo que el Señor Jesucristo Me enseñó Es lo mismo Que yo les enseño A ustedes La noche Que el Señor Jesús Fue traicionado Tomó en sus Manos Pan Dio gracias A Dios Lo partió En pedazos Y dijo Esto es Mi cuerpo Que es Entregado En favor De ustedes Comamos El pan Gracias Jesús Después De cenar Jesús Tomó en sus Manos La copa Y dijo Esta copa Es mi sangre Con ella Dios hace Un nuevo Compromiso Con ustedes Pueden tomar De la Gracias Jesús Cada vez Que beban De esta copa Acuérdense De mí Así que Cada vez Que ustedes Comen De ese pan O beben De esa copa Anuncian En la muerte Del Señor Jesús Hasta el día En que Él Vuelva Y Él Volverá Y un día No más Tomaremos La copa No más Celebraremos La cena Del Señor Como una iglesia Unida Sino Lo haremos En frente De la presencia Del Señor Y Él mismo Dándonos El pan Dándonos La copa Cuántos Se gozan Por ello Y eso Será Mi amado Hermano Mi amado Hermana Aquel Que permanezca Firme Y mientras Tanto ¿Por qué No Cierra Sus ojos Y alza Su voz Aquel Que le dio Vida Aquel Que le ha Dado La salvación Que ha Perdonado Sus pecados Y denle La adoración Que Él Merece Adórele Mi hermano Gracias Jesús Y aquí Permaneceré Postrado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Aquí Aquí Dios Y aquí Permanecer Si el Señor Postrado A tus pies Y aquí Permaneceré Postrado A tus pies A tus pies A tus pies A tus pies Señor Permaneceré A los pies De Cristo Más alto Porque no hay lugar Porque no hay lugar Más alto Más grande Que estar Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Más alto Que estar a tus pies Que estar a tus pies Señor Que estar a tus pies Señor Que estar a tus pies Señor Que estar aquí Contigo Y contigo Permaneceré Señor Oh no hay lugar Más alto Dios Oh Dios Quiero estar aquí Postrado Ante ti Señor Oh no hay lugar Más alto Que estar aquí Rendido Ante tu presencia Ante ti Rey Oh Rey De reyes Señor De señores Al que da libertad Al que da sanidad Tú recibes Toda la gloria Señor Recibe Toda la gloria Señor Oh precioso Dios Te anhelamos Señor Te deseamos Te deseamos Señor Oh sí Señor No hay lugar No hay lugar Más alto Señor Que estar aquí Postrado Ante ti Oh mi Dios Oh mi Dios Oh aquí Aquí contigo Y aquí Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más grande Más grande Que estará a tus pies Señor Que estará a tus pies Maestro Que estará a tus pies Maestro Recibe toda la gloria Recibe todo el honor Jesús Oh amado mío Creemos en ti Oh Dios Creo en ti Jesús Creo en ti Jesús En lo que harás Creo en ti Jesús En lo que harás En mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis mandos Maravilloso Jesús, miragoso Señor Llenas del lugar de tú, de tu presencia Señor A los que estamos aquí, creo en ti Jesús En lo que harás en mí, creo en ti Jesús En lo que harás en mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra precioso Recibe toda la honra precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Dios Precioso Precioso Hijo de Dios 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 Santo 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 Poderoso Santo 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 Poderoso Santo 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 Santo, al rey eterno Santo, Santo, Dios poderoso Santo, Santo, al rey eterno Santo, Santo, Dios poderoso Santo, Santo, al rey eterno Nos unimos con los ángeles, Señor Declarando Santo Recibe toda la gloria Recibe todo el honor Se exaltado en los cielos, Señor Santo, 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 Santo eres Tú Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Hijo de Dios Recibe, recibe Dios Precioso Hijo de Dios Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Recibe toda la gloria Santo, 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 Dios poderoso Santo, 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 al rey eterno Santo, 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 al rey eterno Gracias, Dios Gracias, Dios Por tu presencia Por tu presencia Y por tu amor Ahí donde estás, iglesia Levanta tus manos Y ríndete a Él Y dile gracias, Dios Gracias por ser santo Gracias por ser fiel Por ser soberano Por ser único Por ser único Por ser Tú Gracias por tu amor Y tu fidelidad, Señor Tú has sido bueno Con cada uno de nosotros, Señor Oh, quien como Tú, mi Dios No hay nadie como Tú Podemos buscar en los cielos En la tierra Y no hay nadie como Tú No hay nadie que se puede comparar A ese amor A esa ternura Amor inigotable Amor inigotable Oh, no hay nadie como Tú, Señor Quien como Tú Quien como Tú, mi Dios Quien como Tú, mi Dios Quien como Tú Oh, Señor Quien como Tú, mi Padre Quien como Tú No hay nadie más como tú Honramos en quien tú eres Señor Señor Anhelamos más de ti Deseamos más de ti Jesús Oh mi Dios Tómate un minuto más en su presencia Amada iglesia No te olvides que Él está a tu lado En cada situación que tú estés pasando No te olvides que su amor es incomparable Amor único Amor que nunca falla Amor que siempre está a tu lado En cada situación En la enfermedad No quites tu mirada ante Él Al Rey de Reyes Al Señor de señores Te anhelamos cada día Señor Porque no hay nada más que puede llenar Mi corazón Señor Solo tú puedes llenar mi corazón Padre no sé que esté pasando Nuestros hermanos Padre ¿En qué situaciones están? Pero oro que tú obres en sus vidas En sus corazones Que toques cada uno de mis hermanos aquí Señor Con tu presencia Que sepa que sepa que tú estás ahí con ellos Señor Que nunca tú vayas tú le vas a fallar a cada uno de ellos Señor Toca cada corazón Señor Toca cada corazón Señor Que sientan tu presencia Que sientan tu abrazo Señor Te agradecemos Padre Por este hermoso momento Que tú nos has dado en tu presencia Sabemos que no hay nadie como tú En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Cuántos para dar un gran aplauso A nuestro Dios Si es para Él iglesia Desde lo más grande Te honramos Señor Te honramos Te exaltamos Es hermoso estar en la presencia de Dios Amén iglesia Con ese mismo júbilo Esa misma felicidad Por estar aquí Para honrar su nombre Vamos a dar nuestras ofrendas Amén Te exaltamos Señor Sabemos que tú vives entre nosotros Vive Vive Él vive Por siempre reinará Vive Él vive Mi Cristo Mi Cristo Vivo está Te adoramos Señor Te adoramos Señor Dónde estás Dónde estás Dónde tu aguijón Cristo el vencedor Él te derrotó Él resucitó Brilla como el sol Consumió el temor Me hizo vencedor Me hizo vencedor Más que vencedor Aleluya 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 Jesús se ha exaltado Él ha resucitado Vive Él vive Él vive Él vive Por siempre reinará Vive Él vive Mi Cristo Mi Cristo Vivo está Aleluya Que fue un rito De júbilo Porque Él vive Amén Él resucitó Brilla como el sol Consumió el temor Me hizo vencedor Más que vencedor Aleluya Aleluya Jesús se ha exaltado Él ha resucitado Vive Él vive Por siempre reinará Vive Él vive Mi Cristo Mi Cristo Vive Vive Él vive Por siempre reinará Vive Él vive Mi Cristo Mi Cristo Vivo está Aleluya Aleluya Dios El mismo poder Al enemigo derrotó El mismo poder El que me vive hoy El mismo poder Al enemigo derrotó El mismo poder Al enemigo derrotó El mismo poder Poder en que vive El que vive Él vive Por siempre reinará Vive Vive Él vive Mi Cristo Mi Cristo Vive Vive Él vive Por siempre reinará Vive Él vive Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo Vivo está Aleluya Aleluya Mi Cristo Mi Cristo Vivo está Aleluya Aleluya ¿Quién vive iglesia? Decía la canción Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo Vivo está ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir Cristo vive? Wow ¿Cuántos has sentido la presencia del Señor? Yo no sé si a propósito o no Yo sé que que hay un fluido del Espíritu bastante lindo y ella estaba dirigiendo la alabanza y yo pienso que se dejó llevar por el Espíritu Santo y había un mover muy, muy lindo aquí yo no sé ¿Cuántos lo pudieron sentir? ¿Cuántos vinieron con ese deseo en su corazón de alabar y exaltar al Señor? fíjense que ahí en la regálenme dos minutos nada más ahí al final de la de la carta de Santiago dice él hace dos preguntas y dice ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice haga oración luego hace otra pregunta y le dice ¿Está alguno alegre? que cante yo no sé como usted vino aquí el día de hoy si usted vino afligido dice la palabra del Señor ore si usted vino alegre cante y alabe al Señor mire como amén fíjense como como Santiago nos presenta los dos extremos la persona que está afligida si eso nos recuerda hermanos que debemos desistir del pensar que nosotros por ser hijos de Dios no vamos a pasar dificultades en este mundo tendremos aflicción dice su palabra y aquí nos lo dice él está diciendo si alguno entre vosotros está afligido haga oración hermanos nosotros pasamos por diferentes circunstancias durante la semana durante el mes durante la vida posiblemente en este momento tú te encuentras pasando una dificultad pero la palabra nos muestra una solución a eso y es orar mientras que estaba la adoración yo volteaba para atrás y había gente cantando había gente arrodillada alabando al Señor orando pero también nos muestra el otro extremo donde dice si está alguno alegre cante no nos olvidemos del Señor cuando estemos en bonanza porque el que estemos pasando un momento bueno en nuestra vida es porque lo ha permitido también y eso nos recuerda que muchas veces hermanos cuando todo va bien entendemos enfocarnos en otra cosa y no en darle las gracias al Señor vuelvo y repito no sé en qué circunstancia tú te encuentras en esta hora en este lugar independientemente si sea dificultad o sea en alegría es la honra para nuestro Señor ¿cuántos pueden decir? gracias Dios puede levantar si se lo va a dar déselo fuerte al Señor amén porque no es para ninguno de nosotros es para Él amén quiero orar conmigo y agradecerle al Señor por todo lo que nos ha dado Dios mío te damos las gracias Dios te damos las gracias por permitirnos Dios llegar aquí a este lugar Dios mío reconocemos que somos seres dependientes Dios mío no podemos hacer absolutamente nada sin tu favor Señor sin que tú vayas al frente de nosotros Dios mío abriendo puertas y cerrando las que no son de bendición Dios mío y entendemos que si estamos pasando por dificultades Dios mío Padre tú sabes las razones Dios mío tú sabes Dios mío las cosas que tú estás trabajando en nosotros Dios mío por medio de esa dificultad y en esa dificultad Dios mío oramos y te bendecimos y te pedimos Dios mío que no nos sueltes de tu mano Señor pero también Padre que estamos bien es gracias a ti porque tú nos has cuidado y has puesto tu gracia y has puesto Señor tu favor sobre nosotros gracias Dios mío por lo que haces en esta iglesia gracias por lo que haces por los líderes Dios gracias por lo que has hecho con nuestros pastores Dios mío que van al frente Señor de este grupo de personas Dios mío ojo Dios mío bendícelos Padre grandemente bendice a cada persona Dios que se encuentre en este lugar y que con un corazón alegre Señor ha venido a depositar un poquito de tanto que tú nos das Señor Padre que privilegio Padre el saber que yo puedo aportar para tu reino Señor Jesús para que estas luces se prendan Señor todos los domingos Padre gracias te damos Dios por permitirnos servirte Señor de una manera u otra Dios gracias Dios por todos los líderes que ahorita Dios en este momento están activos sirviendo en los diferentes ministerios gracias por lo que continuarás haciendo Señor en esta casa faro de luz te bendecimos Dios y estoy seguro que si en medio de nosotros hubiese alguna necesidad alguien que dentro de su corazón Señor tenía el poder venir y dar Señor y se ha visto en la dificultad porque no posee de un trabajo Señor bendícelo Señor multiplícale Señor Jesús y te damos las gracias una vez más y no nos cansaremos de darte las gracias porque sabemos que de ti provienen todas las cosas gracias te damos Dios mío en el nombre de Jesús Amén y Amén gracias Dios déselo fuerte Amén Amén ¿Cuántos alegres están aquí? Amén yo estoy muy muy contento porque bueno estamos estrenando nuevo mes antes de sentarse porque no saluda ya la persona que tiene al lado dele ahí un apretón de manos regale ahí una sonrisa Amén Amén decía que estamos estrenando un nuevo mes como nada estamos aproximadamente a una semana del medio año y hasta ahora hemos sido bendecidos en muchas áreas de nuestras vidas ¿verdad? y estamos muy contentos porque podemos disfrutar de un servicio más nadie nos lo impidió tenemos la libertad de desplazarnos aquí a este lugar sin ningún problema y si la gasolina es un problema Dios provee también para echar gasolina pero no tenemos ningún impedimento para poder acercarnos acá y nos gozamos el poder disfrutar con ustedes este servicio damos la bienvenida hermanos a todos ustedes pero en especial quisiéramos nada más reconocer a las personas que por primera vez se ha acercado a este lugar nos daría muchísimo gusto el poder conocerle no sé si gusta ponerse sobre sus pies o levantar su mano nos daría mucho gusto conocer alguna visita ahí hay una hermana ahí atrás amén no sé si hay alguien más por aquí no bueno solamente solamente la hermana ¿por qué no le damos un fuerte aplauso? y le decimos ¿cómo le decimos hermanos? bienvenidos bienvenida hermana nos da mucho gusto el que pueda estar aquí con nosotros en esta hora sabemos que Dios fue el que permitió que usted llegara aquí a este lugar y en sus propósitos está que la palabra del día de hoy ministre su vida y eso estamos completamente seguros también quisiéramos darle la visita a las personas que posiblemente es su segundo domingo posiblemente nos visitó la semana pasada y hoy regresa porque se sintió ministrada y regresó y así el segundo domingo posiblemente es tercera vez que nos visita o nos ha venido acompañando por años como es mi caso el caso de muchas personas aquí le damos la bienvenida a cada uno de ustedes siempre mencionamos a las personas que por las redes sociales nos acompañan les mandamos un fuerte abrazo y deseamos que si están en el área que un día puedan acercarse aquí poder disfrutar de este momento aquí en la casa presencialmente amén hermanos tenemos ahí unos anuncios que quisiéramos mostrarles amén hola y bienvenidos a Faro de Luz nos da un gusto poder compartir con ustedes nuestros próximos anuncios alaban al Señor naciones todas pueblos todos cántenle alabanzas te invitamos a que te unas con el Ministerio de Misiones a su Congreso Unidos Adorando junio 10 y 11 a las 7 y 30 pm no te lo puedes perder estará impartiendo una palabra poderosa el pastor y misionero Alan Claycom después de cada servicio tendremos comida típica de diferentes países tu colaboración será de mucha bendición te esperamos como padre enseñarás a volar pero no volarán tu vuelo enseñarás a soñar pero no soñarán tu sueño enseñarás a vivir pero no vivirán tu vida sin embargo en cada vuelo en cada vida y en cada sueño perdurará siempre la huella del camino enseñado como padre forjas destino en tus hijos y aunque no sean como tú sin embargo llevan tus huellas tu ADN este día del padre acércate a ese hombre que se nombra padre en tu vida muéstrale tu agradecimiento y dale un fuerte abrazo únete al ministerio de damas este viernes junio 17 para celebrar el día de los padres y agradecerles por el arduo trabajo amor y sacrificio dicen por ahí que el camino al corazón de un hombre es a través de su estómago en este día de los padres consiente a tu papá con un postre delicioso escuela dominical estará vendiendo chocoflan flan y manzanas y chamoy puedes hacer tu orden en el lobby fecha de entrega será junio 19 hey kids are you ready for some night time fun come join us for movie night July 9th at 7.30 pm we will have yummy food for purchase see you then padres pueden registrarte en el lobby la película es completamente gratis see ya segunda carrera anual a beneficio de hogar Faro Kids se parte de esta increíble recaudación de fondos para nuestra segunda fase del proyecto de construcción del orfanato en Guatemala todos están invitados a participar cuota de preinscripción es de 35 dólares si hay lugar disponible la tarifa de inscripción el día del evento es de 40 dólares el premio se otorga a los tres primeros clasificados primer lugar trofeo segundo lugar medalla tercer lugar medalla cada entrada incluye una camiseta conmemorativa de la carrera un certificado de participación y refrescos posteriores a la carrera para más información acérquese con Glenda y también nos puede seguir en nuestra página de facebook hogar Faro Kids tú y yo estamos llamados a proclamar las buenas nuevas a un mundo sediento de escuchar una palabra de esperanza aún más en estos tiempos que estamos viviendo debemos proclamar que Jesucristo es la solución no sólo llevando la palabra más también en proveyendo ayuda a través de despensas básicas deseas ayudar deseas unirte al llamado este próximo 16 de julio te invitamos a que te unas si deseas más información puedes acercarse al ministerio de evangelismo en el lobby gracias por estar en tu iglesia Faro de Luz esperamos que la palabra de Dios sea de bendición para tu vida amén hermanos ahí tenemos algunos anuncios que queríamos ahí compartir con ustedes yo quisiera nada más hacer énfasis en la cena de gala usualmente bueno por los últimos 10 años se ha venido haciendo en el mes de noviembre y en este año decidimos moverlo un poquito más cerca yo sé que usted ya no aguantaba las ganas de esperar hasta noviembre entonces lo movimos para septiembre ya se abrió la inscripción desde hace aproximadamente un mes ya tenemos ahí un grupo de personas que nos han llamado y hay unos que han depositado algo y hay unos que ya lo han pagado por completo este es un evento para matrimonios una cena de gala para los que no nos han acompañado les motivo para que no dejen pasar la oportunidad de compartir con la iglesia pero más que eso compartir con su cónyuge creo que si hay algo que la iglesia invierte es en tiempo y recursos para su matrimonio que por ende pues bendice su familia los más beneficiados de estos son nuestros hijos que son los que el día de mañana van a estar aquí van a estar cantando atrás van a estar ministrándole a la siguiente generación entonces invirtamos en nuestro matrimonio vamos a estar ahí afuera para que el que no se ha registrado pueda pasar e inscribirse y aproveche de este recurso que Faro de Luz ofrece amén quisiera darle este tiempo a nuestro pastor que va a ser una presentación muy especial y para que se anime porque no le damos un fuerte aplauso amén déjenme parquearme bien bueno les tengo noticias hermanos se acabó el bullying una semana más con esto y así que esperamos ya empezar a caminar otra vez ¿no? gloria al señor pero estoy contento ¿no? porque me voy a meter al me voy a inscribir al Fai Kern Rom ese y vamos a desafiar a muchos ¿no? la vez pasada les dejamos ganar a algunos yo la segunda vuelta me salí pero fue así para que usted ganara pero inscríbase ¿no? esa es una carrera pro orfanato pro el hogar de niños en Guatemala así que inscríbanse queremos ver a esos jóvenes que a todos los jóvenes los queremos ver ahí amén a las damas aquí hay damas hermanos que me sorprendieron así que el pastor Pablo lo vamos a estar esperando ¿no? vamos a estar ahí en forma ya yo ya voy a estar ready hermanos así que ustedes esperamos verlos ahí pero tomé el micrófono porque quiero hacer algo especial que siempre hemos estado haciendo muy seguido y es que tenemos algunas familias que en el proceso de su visita aquí a a esta casa toman la decisión de hacerse parte de la gran familia de Faro de Luz y que queremos presentarlos oficialmente ¿no? a nosotros nos da es de mucha bendición nos sentimos muy muy alegres de que familias tomen estas decisiones que han llegado a esta casa se han identificado a muchos de ellos obviamente que han sido alcanzados y se bautizan a propósito tenemos los bautismos el 26 de junio nuestro segundo servicio de bautismo es el 26 de junio y hay otro grupo otra vez que se apunta a ser bautizados pero hay familias que se acercan acá ven que esta casa puede ser su casa espiritual y por ahí nos manifiestan ese sentir por eso queremos invitar a nuestro hermano Gabriel Tejada y su esposa Shendel que se pongan de pie y sus hijos no sé yo sé que están acá allá están amén gloria al Señor una linda familia creo no sé si está nuestro hermano no sé si lo lo voy a decir bien si no me excusan nuestro hermano Samuel Morán y Perla Prieto y Aurora Morán no sé si están aquí están gloria al Señor amén una pareja que también ha tomado ese deseo y no sé si está Antonio Rodríguez y Magirel Barrera no sé si están acá aquí también amén gloria al Señor quédense en pie quédense en pie amén quiero decirles que para nosotros mi esposa y yo como pastores generales de esta humilde congregación nos da mucho gusto que hayan tomado la decisión de ver esta casa como su casa espiritual nos sentimos muy contentos saber que podemos ser sus pastores y saber que podemos compartir con ustedes les agradecemos esta linda decisión que tomaron definitivamente esta es su casa esta es su familia esperamos que el tiempo que sea muy largo que Dios les permita estar acá amén que se sientan ustedes no solo super bendecidos sino que también ustedes sean instrumentos de bendición en esta casa aquí en Faro de Luz hay oportunidad para servir hay oportunidad para entregarle también nuestros dones talentos habilidades al Señor así que les invitamos también para que se unan a las áreas del ministerio donde ustedes se vean que pueden servirle al Señor muchas gracias en nombre de Faro de Luz gracias y los recibimos en nuestra familia bendecidos son amén pueden sentarse gloria al Señor así que hermanos nos vamos a gozar hoy tenemos una visita super especial no es visita ya como tal son parte de esta casa son amigos personales que realmente pues obviamente hemos a través de los últimos años hemos sido muy bendecidos con no solo su amistad sino lo que ellos le entregan al reino el Pastor Esteban el Pastor Esteban Fernández no voy a mencionar la calidad de persona académica que es hombre muy preparado y donde Dios lo tiene sirviendo pero si su calidad humana amén un hombre muy humilde junto a su esposa los queremos mucho los apreciamos mucho y hoy pues están con nosotros el Pastor Leste te va a entregar arriba así que puedes ir caminando si quieres subir y sube también Patricia para que saludes a la iglesia esta iglesia te quiere amor te paseras conmigo está bien vamos a dar este espacio para que saluden a la Congreso muchas gracias pastores que bendición poder estar aquí otra vez más como dice el Pastor ya van algunos años y conocer el corazón de los pastores es conocer mucho es conocer a Dios también porque a través de ellos hemos sido no solamente bendecidos sino que vemos que cada uno de los que están aquí son bendecidos también y son parte porque como decía el Pastor es tiempo de servir es tiempo de buscar al que está en necesidad al que está que necesita ser escuchado y a veces parece que cuando uno está en determinado lugar o posición no necesitamos también nosotros necesitamos ser escuchados y me encanta estar con la pastora linda porque no hacen falta palabras ahí fluye 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 todo esto y como saben algunos que me conocen me encanta abrazar a las mujeres y poder compartir lo que el Señor hace en la vida de cada uno un abrazo vale más que muchas palabras a veces a veces no sabemos ni qué decir aprovechemos y abracemos y demos de lo nuestro a los demás que el Señor les bendiga abrazos solos para mujeres gracias Pastor Lester amén gracias Lester mire el Papa los dejó de usar pero veo que usted los empezó a usar los zapatitos rojos en una subasta en una subasta no se ve que por ser miembro académico acá de la de la congregación te dan un par de zapatos de eso supongo seguro amén hermanos perdón solo vamos a decir la declaración de propósito y visión pónganse sobre sus pies los voy a devolver por algo le salvé la etiqueta está bueno amén hermanos levantamos nuestra Biblia en alto vamos a decir la declaración de propósito y visión de esta casa que dice somos una familia que adora a Dios en espíritu y en verdad conquistando al reino alcanzando al perdido para restaurar el altar familiar y hacerlos crecer en Cristo para servir a nuestra familia a nuestra iglesia y a nuestra comunidad y eso es lo que somos en Faro de Luz Dios les bendiga hermano gracias viejo el Señor te bendice ricamente tomen asiento por favor una cosa que quiero hacer el ministerio nuestro con Patricia tenemos el privilegio hace muchos años en el año 2008 o sea vamos a ser casi 15 años el próximo año cumplimos 15 años fundamos un ministerio de capacitación que corre paralelo a mis trabajos que el Señor no me ha permitido tener en el reino y parte de los viajes que hacemos y demás los sostenemos con recursos como por ejemplo las Biblias que traemos a las congregaciones cuando estamos pero el Señor nos mostró cuando estábamos ahora alabando a ambos porque le dije un comentario a Patricia y me dice estaba pensando lo mismo enviamos seis cajas de Biblias y libros nuestros que las vamos a sembrar en la totalidad en el hogar de Guatemala entonces las Biblias que compren el 100% son para el hogar sean generosos ahí tienen una ofrenda sugerida pero vayan por encima de eso pongan 5 10 dólares más lo que haga falta porque todo el 100% y no coincidentemente pero Dios tiene esas coincidencias el otro día Dios ya sabía que íbamos a hacer esto porque le dije mira cóbranlas ustedes por la iglesia y después me las rinden así que ya se las quedan de una vez pero las asignan al hogar completamente amén son para para los niños de Guatemala nos gozamos en el Señor por poder hacer eso me gusta estar invitado en esta casa que como decís sentimos como parte de nuestra casa también nos honran con su amistad con el pastor José comenzamos un camino en el reino sin conocernos antes pero después descubrimos que teníamos muchos puntos en común más allá de Jesús que es el punto en común para todos nosotros y para toda la iglesia en el mundo y el pastor fue junto con otros líderes de esta congregación alumno en una maestría que di hace años de coaching bíblico con orientación bíblica a mí me tocaba darle toda la parte de orientación bíblica soy biblista y trabajo para la sociedad bíblica internacional para aquellos que no me conocen y a partir de ahí hicimos una amistad y estamos trabajando en la escuela global de ministerios me invitó a ser parte de la planta de profesores y estoy dando clases para ustedes hay muchos de ustedes que no veo en las clases no voy a mencionar no los voy a mostrar por el color del zapato tampoco así que tranquilo mucha gente que debería estar que no las veo pero vamos a seguir trabajando con esto los motivo a prepararse es importante y una iglesia que se está dedicando a proveerles una educación adecuada es una iglesia que los ayuda a ustedes no solamente en el ministerio que van a hacer para afuera sino en el ministerio que están haciendo adentro de sus familias todo lo que hacemos es para tratar de que abracen mejor la Biblia para pensar mejor la Biblia para llegar al centro de la Biblia el centro de la Biblia es Jesús Jesús así que gracias por la confianza pastor de dejarme dar alguna que otra clase y tuvimos el viernes pasado tuvimos la graduación y entonces unos cuantos hermanos pudieron graduarse y fue un motivo de celebración que compartimos este el día de la celebración y ya me quedé para predicar el domingo así que ese es el mensaje hoy voy a compartir un mensaje que es reflexionar acerca de Jesucristo no me pusieron horario Benjamín eso es preocupante no me puse yo tampoco reloj pero bueno son 11 y 30 ¿qué hora le tengo que entregar pastor? dale dice quiero Juan uno Juan el apóstol amado y el apóstol amante de Jesús en el sentido de el que más cercano estaba el que podía escuchar aún los latidos del corazón porque andaba caminando codo a codo con Jesús era el que quería estar cerca el que quería el que se hizo cargo de su mamá cuando Jesús partió y ascendió al cielo ese apóstol nos describe esto de una manera tan magnífica Juan 1 del 1 al 5 un versículo que es central para nuestra fe en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba con Dios en el principio por medio de él todas las cosas fueron creadas sin él nada de lo creado llegó a existir en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla ahora déjenme parafrasearle y decirlo de esta manera en el principio ya existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios Jesús estaba con Dios en el principio por medio de Jesús todas las cosas fueron creadas sin Jesús nada de lo creado llegó a existir en Jesús estaba la vida y Jesús era la luz de la humanidad Jesús resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguir la luz de Jesús Padre en el nombre de Jesús es que estamos esta mañana reunidos y en el nombre de Jesús es que compartimos tu palabra Jesús es la palabra gracias Padre por eso gracias Señor úngenos con tu Espíritu Santo que este mensaje tenga un significado especial para cada uno de mis hermanos de mis hermanas aquí en el recinto en el templo Señor y en el mundo a través de las redes quienes estén escuchando Señor haz Señor evidente tu presencia en la vida de mis hermanos a través de esta palabra amén cómo no invitarte en esta mañana a que hablemos de Jesucristo si te des tenés a pensar solamente en este pasaje que te leí las implicaciones teológicas de este versículo de estos versículos es asombroso y empiezan por Jesús Jesús el hombre Jesús un bebé nacido nacido de padres pobres bajo una nube de sospechas de infidelidad en un establo y aún así esa figura sigue siendo el hombre más influyente en estos dos mil años que han transcurrido desde entonces Jesús influyó en más personas que ninguno otro ha llegado a impactar en la historia de la humanidad incluso aquellos que no profesan la fe cristiana no desconocen lo especial que era Jesús y viven en una era dividida entre un antes y un después de Jesús pero por qué por qué Jesús es tan importante por qué nosotros su iglesia su cuerpo hablamos de él y vivimos para llamar a otros a que sigan a Jesús y estas preguntas aunque a simple vista son simples son profundas son preguntas profundas por qué Jesús es tan importante para la iglesia por qué es irreemplazable por qué no puede haber iglesia sin Jesús iglesia sin palabra y iglesia sin Espíritu Santo no lo puedo contestar todo en un sermón de domingo pero voy a tratar de explicarla en una en el tiempo que tengo en realidad explicar a Jesús requeriría toda la vida incluso el apóstol Juan al final del evangelio escribe que si todas las cosas que hizo Jesús estuvieran escritas en el mundo no cabrían todos los libros que se hubiesen escrito de él tantos libros se habrían escrito acerca de Jesús si se hubiesen escrito todas las cosas y te digo una cosa Jesús sigue escribiendo hoy en día Jesús sigue escribiendo ese verbo esa palabra en acción sigue hoy en día escribiendo a través de tu vida a través de la mía a través de la tuya de Patricia así que voy a tomar solo estas preguntas como perdón como una pregunta retórica obviamente cuando queremos saber de Jesús tenemos que ir a las escrituras pedirle al Espíritu Santo entrarle a la escritura y encontrar las preguntas que tengamos acerca de Jesús la primera razón que encuentro en las escrituras de la importancia de Jesús es que Jesús vino a mostrarnos a Dios dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Jesús vino a revelarnos a Dios es imposible ver a Dios si no lo hacemos a través del rostro de Jesús de la vida de Jesús del ministerio de Jesús Tomás le dice pero tantas veces Felipe tantas veces has estado conmigo y todavía me preguntás por el Padre el que me vio a mí vio al Padre ¿cómo podemos estar en una sociedad que dice creer en Dios sin preguntarle en qué Dios estás creyendo porque si no ven a Dios a través de Jesús por ahí están buscando en cualquier parte porque la gente no te va a decir que no cree en Dios mucha gente te va a decir que cree en Dios pero sigue adorando santos la segunda razón bueno te voy a dar un versículo para apoyar este razonamiento que es la declaración del anciano Simeón el bebé que recibe en sus brazos Jesús dice él es la luz que revela a Dios ya Simeón a los poquitos días de nacido Jesús dice él es quien revela al Padre unos años más tarde Pablo iba a escribir en Colosenses 1 15 y 19 el hijo es la imagen del Dios invisible porque a Dios le agradó que toda su plenitud habitara en él o sea Dios tomó medidas para ser como nosotros para dejarse ver en un cuerpo en un idioma en una forma para vivir nuestras experiencias para necesitar el aire que tú y yo necesitamos se hizo carne Dios se encarnó nos dice Juan Dios se encarnó en Jesús el hombre para venir a nosotros la encarnación es eso es Dios viniendo a nosotros de una manera que ahora podemos entender a Dios entonces acá está el desafío cómo podemos entender la voluntad de Dios sin conocer a Jesús la única manera de entender la voluntad de Dios es verla a través de los ojos de Jesús por eso los cristianos somos neotestamentarios porque toda la historia de la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento nosotros la vemos o deberíamos verla a través de los ojos de Jesús el Señor de la Palabra la Palabra encarnada Philip Jansi nos lo dice en el libro que el Jesús que nunca conocí lo cito a Jansi dice en Jesús en Jesús Dios nos dio un rostro y puede leer directamente en ese rostro que es lo que siente Dios por las personas parafraseando a Jansi podría decirlo de esta manera puedo leer en Jesús a Dios haciendo todo lo posible por abrazar a los forasteros por amar a los no amados por tocar a los intocables haciendo todo lo posible y mucho más para demostrar que los nadie si le importan a Dios Jesús demostró en persona que Dios nos ama gloria al Señor cuando leo un libro o cuando leo un artículo estoy acostumbrado por si me preguntan a contestar esta pregunta de que trata bueno de que trata una de las frases cuando alguien me pregunta y la Biblia de que trata yo les digo la Biblia es la historia de un Dios que por amor trata de recuperar a su familia la historia de Génesis Apocalipsis es Dios por amor tratando de llegar a los que se perdieron en Génesis 3 la historia en Génesis 3 se divide el hombre por egoísmo por rebeldía por arrogancia por egolatría comienza a caminar en un exilio lejos de Dios y Dios hace todo lo posible por alcanzarlo eso es la Biblia la historia de ese Dios que por amor quiere recuperar a su familia Jesús es crucial en esta historia y esa es otra razón por la que Jesús es importante porque no solamente vino a mostrarnos a Dios escuchen esto en su iglesia trato de ponerlo sencillo pero es una verdad teológica profunda Dios se reveló en Jesús pero no solamente Jesús vino a mostrarnos a Dios sino que vino a llevarnos de regreso a Dios Jesucristo es el único puente de regreso a Dios para la humanidad perdida no hay otro camino no hay otro camino para volver a ese estado puro de comunión con Dios de amor perfecto que se rompió en Génesis 3 hoy cuando salís a la calle y te diría desde Génesis 3 la humanidad siempre luchó con guerras con desempleo con enfermedades con pobreza con desastres pero desde Génesis 3 la humanidad tiene un problema aún mayor que es la separación de Dios y no le podemos echar la culpa a Dios por eso porque fue mi elección separarme no puedo echarle la culpa a Dios porque Dios creó un mundo perfecto pero nos otorgó la dignidad de elegir si disfrutar de esa perfección o no disfrutar de esa perfección desafortunadamente caímos en las mentiras del diablo ¿por qué? porque el diablo vino a contestar y a preguntar en una duda que la mujer ya tenía en la cabeza y le dijo ¿es cierto que el Señor que Dios les dijo que podían comer de todo? el mundo se echó a perder a partir de esa respuesta porque la mujer y el hombre a través de la mujer cayeron y cada generación a partir de ahí cada individuo continúa en la misma línea nadie nace perfecto nadie nace nuestras decisiones equivocadas nuestro pecado para usar un término bíblico cada vez que yo decido de una manera errónea pongo una barrera entre Dios y nosotros y entre nosotros y Dios ¿por qué? porque mis pecados mis malas decisiones son una ofensa a la santidad a la perfección de Dios y exigen justicia Dios no puede dejar pasar las cosas así porque sí escogerse de hombros y decir bueno Esteban se equivocó Esteban cayó que se pudra en el infierno no realmente si Dios perdonara a todo el mundo si Dios no fuera justo querríamos tener un Dios así querríamos realmente adorar un Dios que ignorara el mal a un Dios que le diera lo mismo cualquier cosa la verdad que yo creo que no quédate tranquilo Dios no es así hay dos cosas al menos que el carácter de Dios no permitiría que una cosa así sucediera primero su amor y segundo su justicia su justicia requiere lo obliga a tratar con el pecado pero su amor provee la fórmula para que él recupere su familia y ¿sabes qué? la solución es Jesús cuando Mateo y Lucas relatan el nacimiento ambos dicen que es un salvador que vendría a salvar al pueblo de su pecado Dios mismo tomó nuestro lugar fue nuestro sustituto pagó el precio de nuestro pecado asumió las consecuencias que deberían ser nuestras sobre sí mismo la encarnación conduce a la cruz y en la cruz es donde se encuentra la justicia y el amor la justicia y la misericordia Dios siendo justo y castigando el pecado de rebeldía del hombre pero Dios siendo misericordioso y muriendo él mismo en forma de hombre por el hombre que paradoja Dios venció la muerte muriendo eso es paradójico Dios venció a la muerte en la cruz cuando decidió que no fuera Patricia que no fuera Esteban que no fuera Lester sino que fuera él el que viniera a pagar el precio de esa justicia que nos exige ser perfectos para estar delante de Dios en Jesús hoy cuando Dios te mira después de Jesús te ve hermoso te ve limpio te ve santo te ve puro a pesar de tus miserias ese acto horrible inimaginable se convierte en la esperanza del mundo Dios vino en persona a llevarnos de regreso a él gloria al Señor dice Corintios 1 Corintios 15 21 porque puesto que la muerte vino por un hombre la resurrección de los muertos también vienen por un hombre porque así como Adán en Adán todos mueren en Cristo todos serán vivificados en Jesús todos somos vivificados y voy a ir cerrando porque la última razón por la que Jesús es tan importante vino a revelarnos a Dios vino a acercarnos de regreso a Dios a llevarnos de regreso a él pero vino a vivir a enseñarnos a vivir como Dios lo tenía en la cabeza y lo planteó desde el principio Jesús vino a mostrarte la manera la manera de vivir que agrada a Dios esto es magnífico trata de visualizarlo de esta manera colgaste alguna vez en tu jardín un comedero para pájaros alguno de ustedes colgó un comedero para pájaros vio lo que pasa que milagroso que es eso seguramente vos que colgaste un comedero en tu jardín observaste que vienen pájaros multitud de pájaros a comer parece que están festejando no comiendo parece que están alegres ahora vos podés observarlos desde el interior de tu casa a una distancia considerable pero aún si haces un movimiento brusco desde adentro de tu casa tan pronto como te moves los pájaros salen volando aunque estés no hay forma de acercarte a esos pájaros en cuanto te moves se van volando se asustan esos pájaros se asustan no saben que vos estás disfrutando de ellos no saben que no querés hacerle daño y a pesar de que todo lo que vos querés hacer con esos pájaros es alimentarlos cuidarlos disfrutarlos admirarlos ellos no pueden entenderlo porque sos demasiado grande para ellos los asustás francamente la única manera de poder acercarte a ellos sería convertirme en pájaro y llegar volando hasta ese lugar es una imagen muy simple pero es muy profunda y nos ayuda a entender por qué Jesús es importante porque si al único Dios que pudiéramos ver es aquel Dios que la tradición católica nos hizo imaginarnos a través de muchas historias del antiguo testamento un Dios temeroso un Dios que castiga no tendríamos la imagen completa de Dios veríamos un Dios demasiado grande o demasiado lejano o demasiado justiciero y si es grande y es justiciero el es asombroso es creador poderoso santo rey de reyes mucho más pero en Jesús vemos que también Dios es un Dios que ama a su creación y que se duele cuando se extravía hoy es fácil para nosotros iglesia verlo así ¿por qué? porque tenemos la ventaja de leer la historia desde el Nuevo Testamento y ya nos encontramos con Jesús pero esta ilustración de los pájaros y el comedero es muy importante Juan 13 15 hablando Jesús dice les he dado un ejemplo de lo que deben hacer y hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes Jesús regularmente llamaba a la gente a tomar la cruz y a seguirlo a recorrer el camino que él recorrió de justicia y santidad pero de amor eso es tomar la cruz de Cristo yo no sé si observaste que algunos cristianos reaccionan muy rápidamente cuando desde afuera alguien desafía sus creencias acerca de Jesús pero rara vez reaccionan con la misma rapidez cuando otros cristianos no se comportan como Jesús algo no está bien porque no podemos separar lo que creemos acerca de Jesús de comportarnos como Jesús se comporta me da la impresión de que aquellos se preocupan más por lo que digan que por lo que hacen en la conversión el día que vos entregaste tu vida a Jesucristo no hay un lugar para creer y un lugar para hacer la fe y la práctica pan de la mano vos no podés decir que entregaste tu vida a Jesús y seguir viviendo como si fueras hijo de Satanás esto es duro no todo el que me llama señor, señor dice entrará al reino de los cielos quizás habemos aquí en esta mañana algunos que estamos sentados dentro de Israel pero no todos los que viven en Israel son israelitas había egipcios adentro de Israel también permítanme cerrar con esto enfatizando algunas cosas que vos y yo como discípulos de Jesús como iglesia que sigue a Jesucristo como iglesia de Jesús tenemos que hacer un desafío importante para quienes buscamos seguir su ejemplo te voy a recordar algunas cosas de Jesucristo Jesús comió con recaudadores de impuestos con traidores con gente que le tendía trampas se acercó a los marginados trató con prostitutas con adúlteros y lo hizo con compasión pero también los desafió a dejar atrás esa vida y les prometió el amor que ellos estaban buscando Jesús le dio la bienvenida a los samaritanos a sus enemigos Jesús tocó a los leprosos a los intocables de la sociedad la regla religiosa decía que no tocaras a las personas inmundas porque ibas a quedar inmundo pero Jesús el Señor de la palabra mostró un camino diferente él no se volvió inmundo ellos se volvieron limpios aleluya gracias Jesús y acá está la pregunta del millón para vos esta mañana ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? el tipo de personas que Jesús atrajo se encuentran hoy en día muy a menudo incómodas en la iglesia o se encuentran que no son bienvenidas en las iglesias ¿qué se necesitaría para ser una iglesia que dé la bienvenida a aquellos a quienes la sociedad desprecia? ojo en sus propias palabras Jesús nos lo dejó ver él los limpiaba pero iba al encuentro de ellos los abrazaba y en ese brazo restauraba los alimentaba y en esa en esos alimentos les transmitía vida energía los reposicionaba los quitaba del adulterio de la prostitución de las drogas de ese tiempo iglesia pongámonos a hacer lo que Jesús vino a mostrarnos Jesús vino a revelarnos aleluya vino a revelarnos a Dios vino a llevarnos de regreso a Dios vino a mostrarnos como debemos vivir y vino esta mañana a recordarte que todavía es posible hoy es el día querido hermano hoy es el día hermana mía yo no sé que te trajo porque estás aquí en qué condiciones estás pero es posible encontrar paz sanidad salud sosiego a la manera de Jesús con Jesús a través de Jesús llegando al Padre si has estado corriendo fuera del propósito de Dios hoy es el día no mañana hoy en que Jesús te recuerda todavía es posible todavía hay tiempo quizás viniste a la iglesia pero dejaste a alguien sufriendo hoy es el día de ir a decir perdóname me equivoqué porque yo amo a Jesús y no puedo maltratarte ni maldecirte con mis palabras porque precisamente yo amo a Jesús hoy es el día que tenés que salir de acá a restituir la honra a quien le hayas robado la honra a restituir favor a quien les haya robado favor a ser un buen padre una buena madre un buen hijo una buena hija un buen amigo un buen siervo hoy es el día que Jesús nos dice es posible que el Señor le bendiga ricamente aleluya aleluya quien quien cierra esto aleluya le damos gracias padre en el nombre de Jesús por tu palabra le damos gracias señor porque viniste a mostrarnos un camino porque viniste a rescatarnos de una senda de mal porque viniste señor a mostrarnos que es posible regresar a ti que es posible vivir en el paraíso aunque estemos caminando en la tierra hoy padre en el nombre de Jesús recibo esta enseñanza señor tu palabra que cruza mi vida y te pido Espíritu Santo que transformes mi andar que mi creer no sea solamente una confesión audible sino que se pueda ver en como yo vivo la vida en el nombre de Jesús con todo el poder del Espíritu Santo amén y amén aleluya aleluya déselo fuerte al señor en esta mañana déle esa ofrenda de palmas fuerte al todopoderoso gracias Jesús gracias 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 es probable que hoy haya alguien lejos de casa alguien que necesite regresar a la familia del padre nuestro hermano mayor Jesús ha hecho lo posible para que usted y yo hayamos regresado pero posiblemente hoy haya alguien que haya estado separado alejado de la familia del padre por eso Cristo murió en la cruz posiblemente usted que nos esté viendo a través de las redes a través de esta transmisión y de momento se ha sentido solo lejos sin esperanza sin camino sin Dios sin amor hoy el sacrificio de Cristo le da la oportunidad de regresar al padre pero hay un una sola forma de hacerlo y es regresando arrepentido pidiéndole perdón al padre y lo podemos hacer a través de Jesús hoy queremos dar la oportunidad yo quiero que usted incline su rostro no solo a los que están presentes en esta casa en este lugar sino aquellos que nos ven usted que posiblemente está viendo esta transmisión queremos pedirle que si le falta regresar al padre en esta hora haga esta oración conmigo de momento usted que está acá también y necesita regresar a la familia del padre haga esta simple oración reconociendo todo lo que nuestro amado salvador ya hizo por nosotros usted puede hacer esta simple oración repitiendo y decir y diciéndole al padre amado Dios estoy aquí hoy porque he andado lejos de ti pero hoy reconozco que lo que Jesús hizo en la cruz es el lugar donde se une la justicia y el amor el que él haya entregado su vida por mí me permite regresar a casa por eso hoy te pido perdón perdona mis faltas perdona mis debilidades perdóname por quien soy pero hoy reconozco ese sacrificio y acepto a Jesús como mi único salvador y Señor de mi vida gracias por tu perdón amén y amén gloria a Dios amén si usted que nos está viendo por las redes y por esta transmisión ha hecho esa oración queremos decirle que usted ha pasado de muerte a vida hoy es parte del reino de la familia del Señor si hay alguien acá que ha hecho esta oración amén queremos darle la bienvenida a la gran familia de Dios amén queremos darle la bienvenida al reino de Dios nos sentimos muy muy bendecidos amén de haber recibido esta palabra y quiero decirles como dijo el pastor Esteban allá afuera hay unas lindas biblias hermanos biblias que como decía él al precio que se dan realmente es prácticamente una ofrenda y hay algunos libros que puede ser que sean de mucha bendición él hoy los ha ofrendado para el hogar de niños y como él dijo él lo conocemos ya por suficiente tiempo su integridad y sabemos como Dios lo usa llevando la palabra no solo hablada pero la palabra impresa y es una tarea bastante difícil especialmente en un mundo como el que nos tocó vivir a Océane donde la gente no recibe ni la palabra hablada ni la palabra impresa imagínense si a nosotros los creyentes nos cuesta leer la palabra ¿qué será de los que están allá afuera que nunca la ven? si algunos creyentes de momento solo la leen el domingo cuando vienen acá ¿qué será de aquellos que no ni siquiera tienen una Biblia en su casa? yo sé que usted la tiene puede regalarle una Biblia hay unas Biblias ahí con letra de grande para los que ya pasamos de los 50 usamos lentes está muy muy hay una Biblia de pocket bible para las damas que la quiere meter ahí más más ligero en su cartera con tal que no la confunda con su monedero pero ahí la va a tener siempre los libros hay muy lindas Biblias ahí bendiga al hogar de niños pero hoy también podemos bendecir al hombre de Dios también podemos bendecir aquel que Dios usa para bendecir así que queremos invitarle si usted quiere compartir una ofrenda para el ministerio ellos trabajan muy fuertemente con las traducciones de la Biblia es parte del borde de las traducciones de Biblia y es una tarea muy fuerte una tarea que la hacen de manera voy a pedir a los servidores entonces que pasen por acá y esa es una misión bastante fuerte un trabajo que de momento no es remunerado pero parte de la entrega de hombres y mujeres como el doctor Esteban si usted quiere pasar aquí al altar y compartir y bendecir este ministerio háganlo siéntase con la libertad Dios le multiplicará le recompensará amén así que les agradecemos a todos por obviamente siempre ver poder llegar acá y saber que usted puede venir y ser bendecido en la casa del Señor amén voy a entregarle al pastor Lester amén cuántos fuimos bendecidos con la palabra de hoy decía el pastor que este tiempo el mundo que nos ha tocado vivir creo que todos estamos de acuerdo que es un mundo complicado caído pero si Dios nos tiene aquí es porque tenemos una labor Dios nos puso en esta generación es para que podamos de alguna manera hacer lo que él hacía como decía el pastor este tenemos una misión y creo que esta palabra ha venido a recordárnoslo y vamos a aplicarlo en nuestras vidas hermanos antes de ser despedidos aquí hay unas peticiones son tres nada más la motivación de estas peticiones que se acercan acá es para que nosotros como una iglesia unida podamos orar por ellas pero también para que usted se la lleve en su corazón y durante la semana usted las recuerde y pueda también levantar una oración amén y apoyar estas necesidades tenemos a nuestra hermana Lisette Escobar ella pide por sanidad total también tenemos aquí hermano David Alejandro Silva él pide por esos exámenes médicos de salud esos son por sanidad y luego pues tenemos aquí otra que es acerca de de una que tendrá corte el día 15 y para que Dios haga un milagro estas peticiones van muy por encima no entran por detalles pero sabemos que Dios que conoce todas las cosas él sabe la necesidad de cada persona y vamos a pedirle a Dios que él ponga su mano de bendición ahí amén porque no me acompaña a orar y así mismo vamos a ser despedidos nada más recordándole que a la salida está el ministerio está uno de los ministerios creo que es evangelismo si no estoy mal si evangelismo llevando a cabo la actividad de comida para que podamos apoyarnos amén vamos a orar Dios mío te damos infinitas gracias Señor por darnos la oportunidad de llegar aquí a este lugar Señor y ser edificados Señor a través de tu palabra Señor estamos nosotros estamos seguros Dios mío que la razón por nuestras reuniones es esa Dios ser edificados a través de ti Señor Jesús y te damos las gracias por haber permitido Señor que el pastor Esteban pudiera llegar acá Señor que tú lo usaras tremendamente Señor para que esta palabra llegara a nuestros corazones Dios ayúdanos padres en tu trabajando en nuestras vidas Señor Jesús para que reflejemos Dios mío tu carácter Señor y reflejemos Señor la forma como tú eres Señor Jesús a las personas que tú has puesto en nuestro camino en nuestro trabajo en nuestra comunidad en nuestra familia Señor de primera mano Señor Jesús queremos también poner en tus manos estas peticiones Dios mío a Lizeth Escobar específicamente Señor ella pide por sanidad total Señor tú conoces su cuerpo Dios mío conoces cualquier cosa que esté pasando Señor cualquier descompensación Dios mío sus órganos vitales Señor todo Dios mío yo te pido Señor que la bendigas Dios mío bendice la Padre pon tu mano de bendición tu mano sanadora Señor si hubiese algo que le está molestando Señor Jesús que le preocupa Dios mío bendice la Padre y dale paz Dios tu palabra dice Dios que Padre por tus llagas hemos sido sanados y nosotros lo creemos Dios y declaramos sanidad para nuestra hermana Lizeth Escobar Dios mío no no sabemos no sabemos si son rutinarios o el propósito de buscar algo en específico Dios mío que le ha venido molestando pero yo te pido Señor Jesús que de igual manera Señor tú lo bendigas Padre protege Señor la vida de el Señor Jesús y todo lo que conlleva su salud Dios mío te pido también Señor por nuestro hermano Ramiro Ruiz Señor que va a estar el 15 de junio Señor en corte Dios para que tú Señor hagas el milagro Señor que él está esperando Señor conforme a tus propósitos sabemos que Padre nosotros podemos querer algo Dios mío anhelar algo pero son en tus propósitos Dios mío que todo Padre va a marchar bien para mí Señor dale paz en su corazón Señor Jesús bendice Señor su vida su familia Señor todas las personas que están a su alrededor Señor Jesús y así mismo te pido por cada persona aquí presente Dios que ha llegado aquí sin ningún problema Señor que de la misma manera puedan llegar Señor a sus hogares o a cualquier lugar donde se vayan a dirigir Dios quita toda piedra de tropiezo Dios mío y desde ya Padre ponemos esta semana en tus manos Señor esta semana laboral Señor con nuestra familia pon ángeles alrededor de nuestro camino de nuestros hijos Dios mío Padre te pedimos Señor que estaremos aquí el próximo domingo Señor Jesús exaltando tu nombre Señor y durante la semana en los diferentes chats Señor en los diferentes clases Dios mío y actividad de esta iglesia faro de luz te bendecimos y te agradecemos por siempre Señor amado amén y amén son despedidos hermanos bendiciones amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.